Hoy, 28 de noviembre de 2014, falleció don Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Don Roberto fue una gran influencia en mi carrera. Crecí, nací, crecí viendo sus programas, viendo su comedia. Y por supuesto que mucho del humor que yo manejo tiene una gran influencia de don Roberto. Yo creo que todos los comediantes de este país tenemos su influencia y su ejemplo. Me han estado llamando muchos medios para preguntarme que qué opino. Bueno, para los que lo conocimos como ser humano, es una gran pérdida. No así para el mundo de la comedia. Porque Chespirito hoy está más vivo que nunca. El humor de Chespirito, su talento, siempre estará ahí. Su legado nos va a durar para toda la vida. El talento de Chespirito no tiene caducidad. Y yo estoy seguro que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, se seguirán riendo con él, siempre. Y hoy no quiero hablar de él como comediante, porque sé que eso lo van a hacer todos los medios, todo el mundo. Hoy quiero hablar de don Roberto como el gran ser humano que era. Y les quiero contar una anécdota de él. En 1997 yo hice una telenovela que se llamó No Tengo Madre, la cual estuvo muy poco tiempo al aire. La sacaron del aire por falta de rating. Y digamos que se le consideró como un fracaso. A pesar de que para mí, a nivel creativo, es el trabajo más importante que he hecho en mi carrera. Y en esos momentos, cuando uno tiene un fracaso, cuando generalmente en esta carrera los compañeros, pues, aunque no lo acepten, les da gusto cuando tienes algún fracaso, cuando la gente te da la espalda, aparecen los amigos, amigos como don Roberto, que tuvo el gran detalle de escribirme esta carta que tengo aquí, que incluso enmarqué en ese entonces. Él era el director de Videocine y me mandó esta carta, justo unos días después de que habían sacado mi telenovela del aire, porque se enteró que estaba yo deprimido. Se las voy a leer rápidamente. Dice así. Estimado Eugenio, Por diversas razones, principalmente de trabajo, tuve muy pocas oportunidades para ver No Tengo Madre. Sin embargo, a lo poco que vi, le añado comentarios al respecto, de mi hijo Roberto, por ejemplo, y artículos periodísticos alusivos a tu obra, de modo que la suma refleja un saldo francamente positivo. No obstante, he leído que, a raíz de que la telenovela salió del aire, tú te has sentido deprimido. Y eso no se vale. Pero no vayas a pensar que estas líneas constituyen algo así como mi más sentido pésame. No. Lo que te quiero decir es que, en mi opinión, hiciste algo sumamente valioso. Intentar algo nuevo. Algo diferente. Quien no tiene valor para hacer esto, que se quede en ese vasto terreno de la mediocridad, en el que están cómodamente asentados todos aquellos que ya han renunciado a la trascendencia. Por otra parte, yo no sé si tu telenovela fue un fracaso, o para decirlo de mejor manera, no sé si fue considerada como un fracaso. De cualquier modo, déjame recordarte algo. En cierta ocasión, se estrenó una ópera que fue repudiada por la crítica y por el público. Se reestrenó después. Y sucedió lo mismo. Pero hubo un tercer intento, y esta vez fue un éxito grandioso, como lo sigue siendo hasta la fecha, pues la ópera en cuestión era La Traviata. ¿Qué significa esto? Algo muy simple. El público también suele fracasar. Para concluir, te diré algo que he repetido en innumerables ocasiones. No existe la fórmula del éxito, pero existen, en cambio, muchas fórmulas del fracaso. Y la mejor de estas es tratar de halagar a todo mundo. Quien intenta satisfacer el gusto de todos, termina por obtener el disgusto de todos. Por tanto, no hagas concesiones. Haz únicamente aquello que a ti te satisfaga, y ten fe en que tu elección será compartida por muchos. A los que no les guste, que cambien de canal, o que vayan a otro teatro, o a otro cine. Y en esto de no hacer concesiones, la primera que se debe evitar es la absurda búsqueda del rating. ¿Que éste determina desgraciadamente la permanencia de nuestros programas? Bueno, digamos que sí. Pero el rating debe ser siempre una consecuencia y jamás un objetivo. Independientemente de que, en algunas ocasiones, no siempre por fortuna, el famoso rating va íntimamente ligado a lo sucio, a lo vergonzoso, y a todas las demás expresiones de la parte negativa del ser humano. En resumen, intenta lo que para ti sea valioso, y verás que, como ya lo has comprobado, en más de una ocasión, transitarás por el sendero del éxito. Recibe un abrazo de tu amigo, Roberto Gómez Bolaños. Gracias, don Roberto. Gracias por sus palabras. Por su apoyo, por su amistad, pero sobre todo, por tantas y tantas risas. Descanse en paz, que se lo merece. Que Dios lo bendiga.